Te he entregado mis caricias Y mis besos Y con furor la fantasía de mi amor La grandeza y la alegría de mi alma Te he regalado mi pasión y mi ilusión Ahí si pudiera Te tendría en un castillo mi reina O te haría en el cielo una mansión Adornada de estrellas y luceros Y tendría un edén para los dos Adornada de estrellas y luceros Y tendría un edén para los dos Pero solo puedo Ofrecerte un pequeño rancho de tablas O de pronto una casa grande Ay si el dinero me alcanza O una casita de palma En el valle o la sabana O una choza muy humilde A la orilla de la playa Voy a gritar a los cuatro vientos Que te amo, que te quiero Que sueño vivir contigo Y como sea lo consigo Y es que voy a gritar a los cuatro vientos Que te amo, que te quiero Que sueño vivir contigo Ser feliz solo contigo Solo contigo Oh 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 Cuando pienso en nuestro amor sueño despierto Y deseo darte lo mejor Pero no tengo riqueza que ofrecerte Solo tengo para darte el corazón Y si pudiera te tendría en un castillo mi reina Con jardines radiando su esplendor Con manantiales y fuente del deseo Para pedirle que sea eterno nuestro amor Con manantiales y fuente del deseo Para decirle que sea eterno nuestro amor Pero solo puedo ofrecerte un pequeño rancho de tapas O de pronto una casa grande Ay si el dinero me alcanza O una casita de palma En el valle o la sabana O una choza muy humilde A la orilla de la playa Voy a gritar a los cuatro vientos que te amo Que te quiero Que sueño vivir contigo y como sea lo consigo Y es que voy a gritar a los cuatro vientos que te amo Que te quiero Que sueño vivir contigo y ser feliz solo contigo Solo contigo ¡Ay contigo! 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 ¡Ay contigo!